En Cantarranas, Francisco Morazán, elementos del Cuerpo de Bomberos. Atención a este informe especial. En Cantarranas, elementos del Cuerpo de Bomberos trabajan en la recuperación de un cuerpo de una persona que resultó soterrada en el barrio Peñablanca. Se trabaja en el rescate de una persona que resultó soterrada. No se da información si aún está viva o murió producto de la luz de tierra que cayó sobre esta persona en Cantarranas, en el barrio Peñablanca. Pero ya elementos del Cuerpo de Bomberos, personas de la comunidad, están trabajando en el rescate. Ojalá, hasta ahora, repito, no se nos ha manifestado. Sí, bueno, ya nos confirma Oscar Triminio del Cuerpo de Bomberos que ha fallecido. Muere una persona soterrada. Atención a este informe de último momento. Porque muere una persona soterrada. Esto en el barrio Peñablanca, en Cantarranas, Francisco Morazán. Lamentablemente una persona ha muerto luego de que le cayó encima una luz de tierra. En el barrio Peñablanca, Cantarranas, Francisco Morazán. El hecho se registró hace unos minutos en la zona aquí en el pintoresco municipio de Cantarranas. Y lamentablemente nos confirma Oscar Triminio del Cuerpo de Bomberos que ha muerto soterrada una persona. Y se está trabajando en el rescate del cuerpo, en la recuperación, mejor dicho, del cuerpo de esta persona que ha muerto soterrada lamentablemente en Cantarranas, en el barrio Peñablanca. Estaremos dando los detalles del nombre de esta persona que murió lamentablemente por un alud de tierra que le cayó encima esto en Cantarranas, en Francisco Morazán.